¿Qué es Contadoría Pública? Contadoría Pública es un programa académico que forma profesionales capaces de liderar la economía global y contribuir al progreso social. Esta profesión nos prepara como contadores públicos, éticos e innovadores capacitados en contabilidad, tributación, finanzas, tecnología y gestión empresarial para liderar con visión crítica y analítica en un mundo globalizado y de constante evolución, impulsando así el éxito y el crecimiento de las organizaciones con soluciones efectivas y sostenibles. Estudiar Contadoría Pública en la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, nos permite fomentar un aprendizaje colaborativo y dinámico, donde docentes y estudiantes nos unimos para resolver problemas de manera integral, promoviendo el trabajo en equipo. Este programa permite apreciar la conexión entre la teoría y la práctica, la importancia de la ética y la responsabilidad social y la capacidad de los contadores públicos para analizar problemas complejos y liderar con integridad. Fortalece tus habilidades en Contadoría Pública con una formación integral apoyadas con laboratorios y unidades prácticas, preparándote para innovar y liderar en el mundo de los negocios y la economía. Únete a la profesión que mueve los números, estudia Contadoría Pública y descubre cómo transformar información financiera en decisiones inteligentes. Comienza hoy a construir tu futuro, ¿qué esperas para escribirte?